Nuestro, no era guardia, era un... vivía y cuidaba todo el sector de la planta. Lo despidieron una semana antes. Y curiosamente, el que fue a la radio, destruyó, fue un atentado, hicieron pedazo del transmisor. Que vale cualquier... hemos perdido más de 67 millones de pesos. Perdimos la policía, perdimos todo. Y todavía no hay fallos. La policía no puede actuar porque los fiscales mandan. Entonces hay que mirar si el fiscal es de izquierda o de derecha o de dónde. ¿Qué pasa con los tribunales? ¿Dónde está el derecho constitucional que garantiza la libertad de prensa y expresión? En ninguna parte. Aquí, el escándalo que hay hoy día, con las denuncias que el Poder Judicial está cuestionado, que a una ministra la van a pasar al Tribunal de Disciplina, que a la otra no, que hasta sí. Y todo un alegato tremendo. Abogados que defienden a delincuentes que son políticos. Hacen fallos políticos con argumentos jurídicos. Muchos. En Chile la justicia está en tela de juicio. El derecho constitucional de la libertad de prensa y expresión es letra muerta. Es letra muerta. Gracias, José Luis. Y eso es lo que estoy viendo todos los días. Pasan los días y no pasa nada. Uno viene por acá, marcha, protesta, marcha, protesta y carabinero por todos lados. ¿Para qué? ¿Para qué? La moneda está llena de rejas por todos lados. Nadie puede pasar. O sea, la calidad del comercio. ¿Para qué les digo nada? Entonces a mí no me vengan. Y la gente que va y dice, mire, el gobierno mejoró, el punto, todo. No, se va a estar siempre entre 35 y 25. Cada vez que tengan que votar o pensar en algo, vean lo que están viviendo ustedes en carne propia. Vean cómo los hijos, los niños no van a los colegios. Hay colegios que no tienen las matrículas completas. Hay universidades que están con serios problemas de super existencia. Carreras que son más de negocio que de enseñanza, que no sirven de nada en este país. Entonces cuando ya, usted ve que muchos días yo ni comento, porque ya es lo mismo, todos los días, lo mismo. Aquí las influencias políticas del Congreso, decían, Bachelet va a ganar. Que gane. Ella es la gran destructura de este país. El hijo de ella, ¿dónde está? No aparece. Estuvo enjuiciado. Ya hace 15 años el juicio. Se arrancó de Chile. Se fue a Estados Unidos. Cuando sale la orden de detención, se fue a Bélgica porque no hay tratado de tradición. Y hace dos o tres meses, lo sobreseguieron. Hace dos o tres meses. De algo que venía más de 15 años. Hoy día los tribunales están plagados de pega. Una pega impresionante. Y los colocan ahí por orden de llegada. El tema da lo mismo. Las urgencias no corren. Sino que es como una oficina. Aparte, usted entró un papel ahí, tiene el número tanto, el número tanto lo va a tocar en dos o tres años más. Hay juicio con ahora dos o tres años. ¿Por qué es Jadwe, el comunista, que hoy día ya está preocupado? Porque ahora está preso. Realmente está detenido. Y debe mantenerlo. Pero hay otros que están libres. También deberían estar presos. Porque los que tienen cuello y corbata y tienen plata, que hay de todos lados. De izquierda, marxista, de derecha. De todos lados. La Contraloría hoy día por fin está actuando. Pero pasaron años que no hacían absolutamente nada. O sea, este país hay que reconstruirlo. Hay que bajar los parlamentarios, el número parlamentario. Hay un exceso parlamentario que hoy día no hacen nada. Y se lo dice alguien que fue parlamentario. Y sáquenme algo. Al contrario, metí preso a varios por sinvergüenza. Denuncié la corrupción en las empresas del Estado que se la reparten los partidos de acuerdo al gobierno que esté. Entonces, echan a los que están y los que llegan nombran al gerente, al presidente, al directorio, a este otro por acá, que no hacen nada porque los que trabajan son los trabajadores, los empleados, los administrativos, los que saben la pega. Pero los que dirigen que no hacen nada no toman iniciativa de hacer algo más, mejorar, etcétera, etcétera. El marxismo no cree en la empresa privada. Por lo tanto, lo que nos espera aquí es terriblemente malo. O sea, los comerciantes hoy día están con la soga al cuello y los empresarios van a tener que seguir corrompiendo a funcionarios para que les puedan dar concesiones o pitutos especiales. ¿Y ustedes que me están escuchando? ¿Qué? ¿FONASA? ¿Está con enfermedades? ¿Listas de espera? ¿Dos, tres, cuatro meses, siete meses, dos años? ¿Se mueren? ¿Cuasi delito de homicidio? ¿De quién? ¿Del Ministerio de Salud por el ente del gobierno? Entonces, el panorama, por eso le decía a Vallejo, voy a comentar algo, leí. En el fin no me estoy desahogando con ustedes porque veo el panorama grave para nuestros hijos, para ustedes. Yo voy a vivir igual y voy a ser el mismo que he sido siempre y voy a luchar esté donde esté por la libertad y por la justicia del pueblo en general. y no hablo de un pueblo de pueblo, pueblo, sino que cuando hablo del pueblo, hablo de todos ustedes, la gente de clase media, clase media alta, clase media baja, que son el cuerpo, realma de un país. Son los que mueven el empleo, los que mueven el trabajo, los que permiten que sus hijos puedan surgir en una sociedad que está evolucionando, pero hoy día este país va para atrás. Las cifras que les entregan son de ahora, dicen, está creciendo la economía, claro, en comparación al año pasado. ¿Y quién gobernó el año pasado? En comparación a dos años más atrás, también puede ser. Pero ¿quién viene destruyendo todo esto? El marxismo. Entiendan, el marxismo no cree en la libertad, no cree en la empresa privada. Hoy día hay un tremendo escándalo y una pelea muy grande por la cuestión de las ISAPRES. ¿Están salvando a quién? ¿A las ISAPRES? Que es otro negociado tremendo. Entonces, ¿cuánta gente se ha ido de las ISAPRES a FONASA? ¿A qué? A morirse, pues. A morirse. ¿Para qué le digo nada? ¿Cuánto cuesta una persona que muere y que quiere transformarse en ceniza? Dos millones de pesos. Hay que pagar para que le puedan incinerar. ¿Y qué pasa con los de regiones? Si Santiago no es Chile. Le dicen Santiago es Chile. No. Está lleno este país de gente que vive tan resignado. Es como estar lo que sea, lo que salga. Y la política no está actuando como corresponde. Desbordes acogieron las denuncias contra Mario Desbordes. Van a investigar, lo van a liquidar. Afortunadamente, a la alcaldesa de Santiago le tiraron una querella por las platas que estuvo repartiendo de 35 mil pesos con un ticket para que la gente pueda comprar. Eso es corrupción. ¿De dónde salió la plata? ¿Por qué está comprando votos? ¿Y la gente que necesita les da? Vean la lista de los que trabajan en la administración pública que han llegado en los últimos años. Gobierno de izquierda. A Piñera ¿Cómo lo persiguieron? Le he boicoteado las leyes, un montón de cosas. Puede haber cometido cualquier cantidad de errores. Todos los cometemos. Todos cometemos errores. Pero la lucha era por la libertad y Piñera se la juzgó por la libertad. Le sacan el asunto del Banco de Talca. Es posible, no lo sé, pero nunca lo metieron preso. Y lo indultaron. ¿Quién fue? La ministra de Justicia Mónica Madariaga que era abogada jefe de la Contraloría en su época. No tengo nada que decir. Piñera creó empresas. Trabajó. Tiene familia. Los hijos hoy día están dirigiendo todos los negocios. Y hablo de Ponce Leroux. Está confirmado que se mantiene el acuerdo esta sociedad para explotar el litio entre Codelco y Soquimich. Es que Ponce Leroux se robó Soquimich. Pero hasta cuando mienten tiene el 20%. El 30% tiene los chinos y los chinos están poniéndoles problemas. Más más. Gracias.